65 huérfanos de femicidios reportaron feministas al cierre del año 2019, una situación preocupante puesto que no existe por parte del gobierno políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los infantes, dijo Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres. No existe, pues no son parte de las demandas que se han venido señalando desde hace muchos años y particularmente a raíz de que se constituyó la Fundación Dina Carrión, que es una de las organizaciones pioneras que ha puesto sobre el debate precisamente la necesidad del acompañamiento, pues no solo en términos solidarios de la población, sino en términos de políticas públicas. Ese es un pendiente que tiene que ver no solo evitar las muertes de las mujeres, sino ante el asesinato de mujeres, pues qué tipo de políticas se van a implementar para garantizar también la continuidad de una vida integral de los niños y niñas que quedan huérfanos. 65 huérfanos se registran también en las cifras que monitorea Católica, pues 65 menores de 16 años, pues que son huérfanos que quedan realmente también en la indefensión, porque sabemos las condiciones en que estas familias tienen que enfrentar la pérdida de sus madres, que al final son muchas de ellas el sustento de sus núcleos familiares. Bueno, realmente es preocupante, pues la ola de violencia y que afecta directamente la vida de las mujeres. O sea, lamentablemente el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir ha cerrado con 63 femicidios registrados en el año 2019. De ellos, la mayoría, pues se ubican en las regiones autónomas de la costa caribe norte y sur. En el norte, pues está en Ginoteca, Matagalpa y Managua, pues que como capital y por la densidad poblacional, pues se registran 12 casos de femicidios. Es lamentable, pues todas estas muertes que pueden ser evitadas porque son producto en su mayoría de violencia. Todas son derivadas de la violencia machista y particularmente, pues de decisiones, cuando las mujeres tratan de salir del ciclo de la violencia, pues enfrentan, pues el riesgo de perder la vida. Pues todo eso está sumado a un clima de violencia muy grande que hay en Nicaragua y de la desprotección institucional que tenemos. En los primeros ocho días del año 2020 ya se reporta un femicidio, dijo Juanita Jiménez. Para Noticias 12, Castalia Zapata.